Gracias, así es. Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, todos están de acuerdo de que el Presidente de la República, Luis Abinader, tome carta en el asunto, porque la mayoría de los dirigentes de la provincia de España muestran desesperación porque quieren ocupar algún puesto en el Estado Dominicano. Ya es justo que aparezcan los puestos para los compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Moderno. Luchamos por una causa, ya esa causa está ahí plasmada, Luis Abinader presidente. Ahora bien, si la transición fue corta, si hubiera sido en mayo, ya todo el personal hubiera estado puesto. Yo considero que el Presidente de la República lo que debe de una forma u otra ayuda a la base del partido, porque la base del partido se está desesperando. Lo estamos cogiendo con calma porque sabemos y confiamos en la dirección del partido, en Manuel Bautista, Andrés Bautista, Sandy Méndez, el mismo Bernardo Sánchez. Estamos confiados que ustedes están haciendo un esfuerzo para que nosotros, los perremeístas, seamos nombrados. Ya estamos muy lentos para eso, ya todo el mundo tiene que estar, si es posible, en su puesto de trabajo. ¿Su nombre? Arturo. Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, todos están de acuerdo de que la pandemia que está azotando a la República Dominicana, está impidiendo el acceso de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno a los puestos de trabajo que puede ofrecer el Estado Dominicano. Desde Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.